Vamos a ver ¿Qué es la capa de valencia? ¿Cómo se sabe qué electrones están en la capa de valencia? Y todo La maris morena es esa Por ejemplo, el hidrógeno es 1s1 Tiene su protoncito Y su electroncito ¿Cuál va a ser la valencia del hidrógeno? 1 Pues puede o dar un electrón O coger un electrón Para rellenar el primer orbital Que puede ser 1s2 Tiene un orbital 1s Que puede tener un electrón para arriba y otro para abajo Entonces la valencia del hidrógeno es 1 Puede dar 1, coge 1 No más 1 simpático El carbono El carbono tiene 6, ¿no? Si haces la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2 ¿Cuántos electrones tiene la última capa? 4 Pues tiene valencia 4 Carbono tiene valencia 4 Es uno de los Grandes inventos de la humanidad Se combina con todo Tú estás eso de carbono Recombinado a tope El nitrógeno, por ejemplo El nitrógeno es ¿El qué? Tú haces la configuración electrónica ¿Eh? ¿Cuál es la 4 y cuál es la 4? Sí El carbono es que comparte No da ni toma De compartir Las cosas El nitrógeno Tiene 5 electrones En la última capa Entonces Si tiene 5 electrones En la última capa Puede tener varias valencias Es que ya ahí Se complica la cosa Pero cuando tú pones El número de electrones Tiene la última capa 5 Tiene 5 electrones En la última capa ¿Habéis hecho 10 gramos de Lewy o no? De Lewy Tú pones El símbolo Y pones los electrones Que tiene en la última capa Entonces ¿Qué pasa con el nitrógeno? Por ejemplo El nitrógeno Puede ponerse Con 3 hidrógenos al lado Comparte los electrones Y tiene valencia 3 Puede compartir hasta 5 Pero lo más habitual Es que comparta 3 ¿Eh? Le pueden sobrar El objetivo de los átomos Es tener oso electrones En la última capa Menos el hidrógeno Que con 12 conforma Pero el resto Lo que quiere es tener oso Entonces este como tiene 5 Hasta tener oso Comparte 3 ¿Eh? El oxígeno Puro de oliva Es 1S2 2S2 2P4 Tiene 6 electrones En la última capa Entonces ¿Qué valencia tiene normalmente? Tiene valencia 2 ¿Por qué? Porque imagínate Que hay 2 átomos de agua Por ahí volando Y comparte 2 electrones Entonces la valencia Más común Del oxígeno Es 2 Porque lo que hace Compartir 2 electrones Del nitrógeno 3 Tiene 5 en la última capa Hasta oso Que tiene que tener Tiene 3 La valencia con la que aparece El nitrógeno más habitual Es 3 El oxígeno 2 El cloro O el flúor Vamos con el flúor Que es del mismo grupo ¿Qué? Sí Tiene... No Ya tiene oso En la última capa Ya para qué quiere otro El flúor Que es del mismo grupo 1S2 2S2 2P5 Tiene 7 en la última capa Entonces le conviene coger 1 Tiene valencia 1 Normalmente Fíjate que la valencia es Oso menos el número de grupo O sea el número de electrones En la última capa Que coincide con el número de grupo Porque es lo que le falta Para tener oso ¿Solo que el hidrógeno se puede? Eh no Se puede combinar con muchas cosas más Yo estoy poniendo el más simple El hidrógeno Que combina con esto Yo soy un vídeo para el internet De una universidad americana Que hicieron una fiesta Y a cada uno le dieron Un símbolo de un elemento Y se tenía que comportar Según el elemento que le habían dado Entonces los gases nobles Estaban solos Porque no No podían hablar con nadie No No Y sin embargo el hidrógeno ¡Ah! El hidrógeno no vea El carbono No Bueno Es un puntazo de nitrógeno también El ocieno también Estaba ligando que no vea Pero había otros que no ¿No? Pobrecito Pobrecito Luego Otros que no son como estos Estos son no metales El litio por ejemplo El litio es Tiene tres 1S2 2S1 Tiene valencia 1 Lo que tiene el litio Es el electrón que tiene Es un metal Lo que tiende es a adaptarlo Fuera Electrón Y se queda con la última capa Que tiene dos electrones Feliz Contento Si no trae nada del Madrid Puede El El calcio El calcio ahí ¿Cómo? Sí El litio se queda con el último nivel Salí como una perdida Pierde este Y se queda litio más Porque pierde un electrón ¿Eh? Sí, sí Ese se lo da El calcio El calcio El calcio tiene 30 Vamos a hacer mollete ¿No? Sí Vamos a hacer mollete Si son 30 ¿Cuánto sería? ¿Ya la has hecho tú? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? El calcio? El calcio la tiene llena Una Dos Y tres Y luego tiene dos electrones por ahí Suertecillo Que lo que tiende es a darlo Entonces tiene valencia 2 Y se queda así Con dos electrones de menos Y ya está Y ya está ¿Cuánto sería? Y ya está Gracias.